Bien NOOOOO bang ahh MY蘇 a youtube Excel Hola 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 Y bienvenidos a un video presentado por Bardock Y continua mo mo con ah no no Esta es la decima entrega de I wanna be the guy Bienvenidos más que nada a Uno de mis tantos videos tutoriales De I wanna be the guy O juegos extraños, muy difíciles O simplemente incomprendidos por el mundo actual Les recuerdo Suscribirse a mi canal con el botón amarillo Quise suscribirse para así próximamente No tener que sufrir con los Diez putos minutos de mierda que youtube Me permite subir Puta madre No, de nuevo Ok, ahora Bang, 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 bang 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 Ok, uno, dos Tres Muy bien Y ahora Muy bien Bien Muy, muy No Salta bien Bien Lo logré en la primera, increíble Esto significa de que Habrán problemas más adelante Eso es típico Pon la puta madre Pam, 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 pam bien, ¡sale! Hijo de la... bueno, por lo menos acuarde oh, llegué al Rosario inmediatamente en Quiero que increíble puta... ok, no me acordaba de eso todo iba demasiado bien toda esta parte es sencilla, eh mucho más fácil que la parte de arriba del juego y... ahora uy, pero que diablos pasa que estoy haciendo todo tan bien jajaja mal mal no, mal pero que... puta, puta mi... casi lo logro, casi llego al Rosario pero... voy increíblemente bien que diablos pasa Como ya verán toda esta parte sencilla Uy pero Realmente muy bien Muy bien Acá había algo que se caía Algo que se caía Muy bien Muy pero excelente Y llegué al Rosave Bainaremos con la música Y increíblemente ya llegamos al otro jefe Sí, al jefe extraño Murciélago del mal Tú, 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 tú... ¡Ah, puta madre! ahí, bien ya no estamos acercando al final del juego este es el último jefe, antes de... posar a la p**a madre no no no, a la p**a madre no pero él Salta, 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 bien, 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 puta madre Murciélago feliz del mal Es como una mezcla entre un ratón y un murciélago ¿Por qué? ¡Para hojas de infierno! Todo del infierno aquí Este jefe no es complicado, solamente hay que agarrarle el timing del as Casi Pim, 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 pim ... el murcielago bien-bien-bien-bien hijo de puta madre ¡Murciélago feliz con dientes! Tiene como dos dientes, no sé Aunque los murciélagos deberían tener dos dientes o no, o tienen más, no sé O colmillos, no sé, como colmillos, claro ¡Puta madre! ¡Me mata siempre la puta! Tengo, supuestamente HP, tengo uno, ¿no es cierto? Sí ¡Puta mierda, mamá! ¡Ok, ahora sí! ¡Puta! ¡Pututa! Y ese sonido, no sé, me tiene que hacer como si el hilo de perro Es como que con eso uno hipnotiza a los perros O por lo mejor son mensajes subliminales muy extraños de la dimensión paralela Que uno no existe todavía Porque uno cree que a veces ve, pero la gente dice que uno está loco y no sé Y graba videos en YouTube y no sé ¡Papam! ¡Panam! ¿Bien? ¡Mal! ¡Puta madre! ¡Ja! ¡AH! Bam 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 brum bam bam Squirrel, 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 Squ greatnessm Squirrel皆bs 0 gone Churururu Pobre Squirrel Deme como puta madre Squirt, Scorpio Es считado жизни AHHH канал marat vais en Nadie No saqué la segunda fase, por supuesto la segunda fase es cuando te empiezas a disparar putas espinas de la verga madre Estoy estresado Estoy maldita, putamente estresado con este jefe ¡Soy yo, la hormiga atómica! MABASS OLA Puta madre ¿saben cuando le haya quitado alguna forma de HP? Gracias Cocicucán C Alcoholic Ustedes comprenderán de que más encima... aparte de estar jugando tengo que estar apretando el mouse name a la putas mierda, mierda de grabaciones Puta madre Bien, 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 bien. Pud. Concha. Gasi muero y eso porque solamente empiezo a grabar, no es por nada mas que... Jajajajajajajaja. Anparada. Pola. A. Estoy estresado, estresado, estresado. NANA... NANA... ¡LOS MATI! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDJJJJJJ De nuevo murió jesús no lo creo y ni hablaba jesús no sabes cuánto rato estuve aquí mucho, mucho, muchísimo rato mucho rato bueno, sea como sea muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima edición de I wanna be de NGV recuerde suscribirse al canal